Y seguimos informando aquí en Proindustrias y ahora es momento de establecer un contacto en vivo y en directo con el ingeniero Enrique Báez, el exdirector de Incuna. Buenos días, señor. Bienvenido aquí a Proindustrias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Buenos días a vos, Nicolás, y a toda la audiencia. Bueno, señor, ¿será que nos puede comentar un poco algunos detalles acerca de esto que sería la incubadora de la UNA? ¿Qué es? ¿Hace cuánto se creó? Y también, ¿cuáles son los objetivos principales que tiene? Sí, cómo no. Bueno, la incubadora de empresas es una estructura dentro de la Universidad Nacional de Asunción que apunta justamente a fortalecer el sistema y el ecosistema, más bien, emprendedor de los estudiantes, egresados, docentes, investigadores de la Universidad Nacional de Asunción. Se creó hace aproximadamente unos 10 años atrás y actualmente contamos con más de 60 emprendimientos que estamos incubando y eso significa que le estamos dando un apoyo y un soporte a nivel técnico y metodológico para que todos los emprendedores que se acercan con sus ideas de negocio puedan encontrar aquí en la Incuna un cúmulo de soporte técnico para poder llevar adelante y concretar sus ideas de negocio y transformarlas en microempresas de aquí a cierto tiempo. Mencionó que... Eso es... Sí. Sí, le escucha, señor. Disculpe. Eso es parte un poco de la creación y los objetivos que estamos persiguiendo aquí en la Incuna, ¿verdad? Es fortalecer y instalar la mentalidad emprendedora entre los estudiantes, docentes, investigadores de la UNA, pero también desde hace dos años atrás la Incuna abrió sus puertas a todos los emprendedores externos que quieran llegar junto con nosotros para que nosotros podamos darle este apoyo y convertir su idea de negocio en realidad. Justamente le iba a consultar, señor, si solamente se centraban en estudiantes o docentes de la UNA. En un principio sí. En un principio fue esa la idea justamente para tratar de fortalecer un poco y incentivar el espíritu emprendedor dentro del ejido de la UNA. Pero hoy estamos trabajando con emprendedores externos. De hecho que el mecanismo que se implementa dentro de la incubadora de empresas aquí en la UNA es justamente apoyar a emprendedores intramuros, como le llamamos nosotros, que son emprendedores que vienen y desean instalarse aquí y trabajar dentro de las instalaciones de la Incuna. Tenemos unos espacios que son unos boxes que realmente son espacios que le brindamos a los emprendedores para que puedan estar cerca nuestro y darle ese apoyo, diríamos, face to face. Y también están los emprendedores extramuros que también se acercan a la Incuna buscando todos estos apoyos, pero que desean trabajar desde su lugar, ya sea desde sus casas, desde su oficina o desde algún sitio en donde ellos se sientan cómodos y puedan llevar adelante su emprendimiento. Mencionó que hasta el momento impulsaron ya 60 proyectos que fueron presentados por alumnos y docentes de la UNA. ¿De qué rubro más o menos se tratan estos proyectos? Y también, ¿tienen casos ya de éxitos que lograron consolidarse de manera exitosa estas ideas que les presentaron? Totalmente. Estamos trabajando, como te decía, con alrededor de 60 emprendimientos a los cuales estamos dando apoyo. Ese apoyo significa que los emprendedores se acercan aquí con su idea de negocio. Puede ser que esa idea ya esté funcionando, ya estén trabajando en la etapa inicial o simplemente sea una idea que tienen para llevar adelante. Aquí en la Incuna tenemos un equipo técnico que le da un soporte justamente a estos emprendedores con una metodología específica para que podamos ayudarles en la elaboración de sus planes de negocio, que es fundamental para cualquier proceso o para cualquier emprendimiento. Los rubro, los rubro son diversos. Tenemos emprendimientos tradicionales, como por ejemplo, hay gente que quiere abrir una tienda, que quiere abrir una panadería, que quiere abrir una farmacia o algún tipo de, diríamos, actividad lucrativa tradicional. Como también tenemos muchísimos emprendedores que vienen con ideas de proyectos con base tecnológica. Lo que apuntamos justamente hoy por la posibilidad que tenemos de que estos emprendedores puedan acceder a cierto financiamiento específicamente del CONACYT es apoyar a estos emprendimientos innovadores que tienen base tecnológica. Entonces, muchísimos emprendimientos tenemos allí de gente que viene con, por ejemplo, proyectos de hidroponía, cultivos hidropónicos, diríamos, ¿verdad? Que está muy en boda últimamente. Tenemos también facturaciones digitales. Tenemos también gente que está trabajando en el sector salud, con sistemas de cardiología, etc. Hay un sinnúmero de, diríamos, emprendimientos, ideas de negocio muy innovadoras que realmente nos sorprende a nosotros, con los cuales ellos pueden llevar adelante estas ideas de negocio con nosotros, con el apoyo de la incuna, ¿verdad? Lo que justamente hacemos es, a través de esta metodología y estos documentos que los emprendedores tienen que empezar a trabajar, le damos ese soporte justamente para que puedan concursar para estos fondos cofinanciables del CONACYT. Estos fondos son más o menos de aproximadamente 27 mil dólares por proyectos de base tecnológica. Eso entra en un concurso dentro del CONACYT y una vez que, a partir de ahí, a través de un consejo o de un comité de evaluación, estos proyectos son o no aprobados y luego son adjudicados para su ejecución. Entiendo, señor. Principalmente el apoyo que dan ustedes desde Incuna sería capacitaciones técnicas para todos los emprendedores que presenten sus ideas y también los apoyan a conseguir financiamiento. Así mismo. La idea justamente es tratar de ligar un poco este proceso de las ideas de negocio en planes de negocio bien estructurados y que esos planes de negocio sean rentables, puedan mostrar una rentabilidad en realidad del esquema de negocio y podamos linkearle con los fondos disponibles. Hoy, como te digo, estamos trabajando específicamente con el programa PRO INNOVA del CONACYT, que apoya a los emprendimientos de base tecnológica. Como te decía, muchísimos emprendimientos en el sector, muchísimas ideas de negocio realmente innovadoras. Nos llena de orgullo un poco todo lo que es el despertar y la creatividad de nuestros emprendedores. Entiendo, señor. Las personas interesadas, los alumnos interesados en presentarles a ustedes sus ideas de negocios, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Dónde pueden ir a presentar sus ideas? ¿Será que nos puede comentar un poco más de esto para que la gente se entere, verdad? Claro, claro que sí, con mil gustos. Estamos en la Universidad Nacional de Asunción, en el campus de San Lorenzo. Ahí están nuestras oficinas de la INCUNA. Pueden acercarse directamente con nosotros o de lo contrario tomar contacto a través de nuestra página web www.incuna.una.py o a través de nuestro correo electrónico que es info.incuna.una.py También les puedo dejar mi teléfono si quieren, que es el 0982-837-957 para que se comuniquen directamente conmigo. Si me envían un WhatsApp, entonces podamos empezar a establecer este contacto previo y ver y analizar sus ideas de negocio para brindarles este apoyo que está necesitando. Perfecto, señor. Le agradecemos mucho por todos estos detalles que compartió con nosotros y le deseamos un exitoso año 2022. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el apoyo y el espacio. Y un saludo a toda la audiencia. Les esperamos a todos los emprendedores que se acerquen aquí a la INCUNA con los brazos abiertos.